qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en Tepozotlán otro de los pueblitos mágicos del estado de méxico y bueno vinimos a almorzar y a conocerlo porque la verdad no hemos venido así que vamos a dar una vuelta les vamos a mostrar una iglesia la que se ve aquí atrás se ve que está bastante bonita pasamos a desayunar y les mostraremos qué tal y les mostraremos qué es lo que vemos para nada ahorita pasamos a desayunar así es el lugar ahorita pedimos unas sangrías preparadas alguien también pidió una y bueno la verdad es que están bastante bonitas y bueno aquí nos encontramos en el museo nacional del virreinato pero lamentablemente vinimos en domingo y el museo se encuentra cerrado a continuación podemos ver la imagen del señor del nicho elaborada en bronce y con un peso de 16 toneladas y de 15 metros de altura por 10 metros de ancho es una réplica fiel del original de la milagrosa imagen que se venera en la parroquia de san pedro apóstol de pozzotlán y bueno amigos pues eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que se animen a venir está muy bien para pasar un rato y de preferencia si vienen en sábado para que encuentren el museo abierto pero si vienen traiganse gorra porque el sol está muy fuerte no olviden su bloqueador y bueno es una excelente opción para venir con sus amigos a tomarse algo a comer está muy padre y pues se los recomiendo mucho y bueno nos vemos en el próximo vídeo